hola qué tal bienvenidos a una nueva entrega de tu auxiliar farmacéutico en esta ocasión hablaremos acerca si así es antes de empezar me gustaría que le dieras like al vídeo te suscribieras y me dejarás en los comentarios la razón por la cual estás viendo este vídeo y de qué país la famotidina pertenece a la clase de medicamentos llamados antagonistas h2 o antagonista del receptor h2 de histamina se utiliza en el tratamiento de úlceras gástricas y duodenales enfermedades por reflujo gastroesofágico y afecciones asociada con la secreción excesiva de ácido estomacar este medicamento reduce la cantidad de ácido secretado por el estómago la famotidina de venta libre se usa para tratar afecciones que requieren una reducción del ácido del estómago como indigestión acidez o irritación este medicamento está disponible bajo varias marcas y diferentes presentaciones y es posible que su médico se la indique para una afección diferente a la que le menciona cómo se utiliza en comprimidos la dosis varía entre 20 y 40 miligramos al acostarse y entre 20 y 40 miligramos dos veces al día todo dependiendo de la afección que se está tratando este medicamento puede tomarse con o sin alimento en ancianos y aquellos pacientes que sufren de insuficiencia renal pueden requerir dosis más baja o intervalos más largo entre cada dosis en inyección la preparación inyectable de este medicamento se puede usar en hospitales en circunstancias especiales cuando el paciente no puede tragar tragar una tableta la dos inyectable generalmente se administra a una dosis de 20 miligramos cada 12 horas por vía intravenosa hay varios factores que pueden determinar una dosis para un paciente ya sea su edad su peso y si está tomando otros medicamentos